Hola, mi nombre es Jonathan Eduardo Choreño Nava, tengo 22 años de edad, resido en Naucalpan de Juárez en el Estado de México y actualmente estudio el ciclo propiedéutico en la Facultad de Música de la UNAM. Voy a interpretar tres piezas de Francisco Tárrega en este orden. Comenzaré tocando el preludio número 2, después el preludio número 5 y para finalizar Adelita. Música de la UNAM. 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 Música de la UNAM.